El tráfico y fabricación de estupefacientes y armas de fuego que tanto afecta al departamento del Valle del Cauca se estaba registrando en cuatro inmuebles avaluados en 400 millones de pesos ubicados en diferentes sectores del municipio de Tuluá, a los cuales en las últimas horas se les realizó la extinción de dominio. De acuerdo con el coronel Wilson Javier González, comandante de la Policía del Departamento del Valle, los procedimientos se llevaron a cabo bajo la coordinación de la Fiscalía de Cali y la Sociedad de Activos Especiales. Logramos la ocupación con la Fiscalía General de la Nación de cuatro bienes, los cuales estaban siendo utilizados en el municipio de Tuluá para actividades delincuenciales. El oficial indicó que fue un arduo proceso de investigación para poder fichar estos lugares ubicados en los barrios Brisas de San Antonio, Rojas, Nuevo Farfán y Bolívar, que organizaciones criminales usaban para cometer hechos delictivos. Estos bienes estaban ubicados en el barrio Las Brisas de San Antonio, en el barrio Rojas, barrio Nuevo Farfán y el barrio Bolívar. Estos bienes estaban avaluados en 400 millones de pesos. Las personas que figuraban en escrituras públicas y registro como propietarios de los predios estarán sujetos a la investigación y se analiza si habría además inmuebles en el municipio que se utilicen para estas u otras actividades delincuenciales que afectan a la sociedad y especialmente a los menores del departamento, quienes son las víctimas directas que buscan los bandidos para ingresar al mundo de las drogas y tráfico de las mismas.